CUBO VACUNANDO A COLORADO RAPIDS VIENE EL CENTRO Y ERES CORREZ ANOTA ESTE GOL DE PRIMERA ENTRE LAS PIERNAS DEL ARQUERO TIM HAUWARD SÍ A VER QUÉ VAN A DECIR DE MÍ SI ESTO ES UN GOLAZO UN ANTICIPO GENIAL ANTE UNO DE LOS MEJORES ARQUEROS DE LA HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS. FILE DEL GAY UNION EN CONTRA DE REVOLUTION. MIRA QUÉ BIEN EL JUEGO DE BALÓN LARGO PARA FABRICE JAN PICO QUE BAJA EL ESFÉRICO Y METE EL PASO DEL ANTICIPO DE LA BALÓN. EL PASO DE LA BALÓN DE LA PASO DE LA BALÓN DE LA BALÓN. NÚMERO 8 SAN JOSÉ FRENTE AL LA GALAXY JAY SALINAS QUE FUSILA QUE REMATE PARA BESARLE LOS CACHETES CONTROLA BIEN EL BALÓN Y LE PEGA COMO SI FUE UN GRAN DELANTERO DE GRAN CATEGORÍA HAUSEN CON ASISTENCIA Y SALINAS NO, NO JUGADA DELANTERO SALINAS. CABULO DE LA BALÓN. MICHAL BARRIOS FILTRA EL BALÓN PARA MAXIMIALO URRUTI QUE METE EL DERECHAZO. QUÉ BOLAZO, QUÉ BONITO SEÑORITO. ESTO FUE EN EL PARTIDO ENTRE DALLAS Y EL TORONTO AFC, ME PARECE QUE TIENE UN BEBÉ EN CAMINO. VAMOS CON EL NUMERO 6 SAN JOSÉ DE FRENTE AL LGÁLACY, EL CALICLÁSICO, EL RARQUERO BINGHAM CON EL SAQUE LARGO. EL RECORTE DE ZURDA. PAPÁ, COMO DICE ESTOS TOCHKOV, LA COLOCO EN EL SEGUNDO POST, LA FANATICADA SE VOLVÍA ABSOLUTAMENTE LOCA. QUÉ BIEN LA BAJA, ES DIÍCIL BAJARLA DESDE AÍ ARRIBA, LENCY. Usted lo ha hecho. NO, JAMÁS. MONTRERAL INPACTO ENCONTRATA DC UNITED, QUÉ BIEN, QUÉ ZAPATASO. PAPÁ PIN PIN PA DENTRO. CÁCULO DE ZEMAI LI. QUÉ MANERA DE PEGARLE, LA FUE MIDIENDO, VIO CUANDO LE GUSTABA EL ÁNGULO Y AYÍ APROVECHÓ. NÓMERO 4, CHICAGO FIRE. METE EL CENTRO Y ARTURO ÁLVARE LE PEGA COMO VIENE DE VOLÉ, UN GOLAZO. ARTURITO SOS UN FENÓMENO Y EL BAILECITO ME GUSTA TAMBIÉN. LA VEMOS UNA VEZ MÁS. POR QUÉ CADA VEZ QUE VEO ESTE BAILE DIGO EL BAILE DE PERRITO. No tiene nada que ver, pero no sé por qué me recuerda a eso. Mira, este el argentino Diego Valeria anota un golazo desde la casa de la amiga de la tía de la abuela de Doña Fefa. Es decir, lejos, muy lejos de aquí. Cante. Limítese, por favor, a hablar y no cantar. Número 2, San José, frente a Lady Galaxy, al minuto 11, Villarreal era el que mandaba al centro. Iván Damm, el que anotaba de volea. Es difícil pegarle así de aire. Y este, Roland Albert, con esa... Salud, Inchi. Gracias, hombre, qué lindo. Esa es la suerte. Un remate de larga distancia sensacional para besarle a los cachetes.